En medio de la interminable lluvia, cientos de argentinos apoyaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su primera declaración ante la justicia. Organizaciones sociales, sindicales, universitarias, de derechos humanos y ciudadanos sin militancia orgánica rodearon los tribunales de Comodoro Pi, ubicados en el céntrico barrio de Retiro de Buenos Aires. Fernández de Kirchner tuvo que volver de la patagónica provincia de Santa Cruz, en donde permanecía desde que dejó el poder el pasado 9 de diciembre, para declarar ante el juez Bonadio, que la imputó en una causa por la venta de dólares a futuro, realizada por el Banco Central durante su último año de mandato. La popularidad de la expresidenta fue evidente, ya que miles de personas la recibieron en el aeroparque metropolitano. Otras más se concentraron en las puertas del edificio donde tiene un departamento. Hubo abrazos y lágrimas de los kirchneristas que coreaban Vamos a volver, con la esperanza de ganar las presidenciales de 2019, después de haber perdido ante Mauricio Macri el año pasado. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.